Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, bienvenidos a la presente emisión meridiana de la noticia. Yurimar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Barry? Gracias por estar con nosotros. De todo igual el equipo técnico de precios, profesor, se encuentra ya listo para dar inicio a la presente emisión meridiana de la noticia. A esta hora vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Yarisol Quintero, con información de interés que se genera a esta hora. Ahora, 42 años de la siembra de Jorge Rodríguez Padre, se metió en General del Sur. Ahora mismo toma la palabra Héctor Rodríguez. Vamos a escuchar lo que ocurre. Sin embargo, para quienes consideran que es una historia muy lejana... Continuamos en esta transmisión especial desde el Cementerio General del Sur, acá en Caracas. Vamos a escuchar de inmediato palabras del gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez. Que cuando fuimos oposición, no hicieron que nos temblara el pulso para seguir nuestro camino. Y que siendo gobierno, ellos tampoco han dudado en actuar con la misma miseria. Y esta calle solamente nos da más fuerza. Y nos recuerda que no vamos a descansar y no vamos a dejar de luchar hasta vencer. Por eso estamos reunidos hoy, por una razón de fuerza, por una razón de unidad. Hoy no venimos a conmemorar un año más del homicidio de un líder político. Sería injusto con la vida de sueños y luchas que llevó Jorge Rodríguez Padre hasta aquel julio del 76. Sería injusto con su legado. Hoy aquí venimos a conmemorar las luchas precursoras de la Revolución Bolivariana. Las luchas mártires que germinaron en este huracán invencible. Que es este pueblo gigante protagonizando su propio proceso revolucionario. Referencia de dignidad en el mundo entero. Como militante de esta revolución, hija de esas luchas, me han honrado profundamente invitarme a ofrecer estas palabras. No conocí a Jorge Rodríguez en persona. Había pasado unos años de su siembra cuando yo nací. Sin embargo, fui formado como militante, escuchando sus historias, su resistencia combativa al puntofijismo. Escuchando sobre su empeño orientador de la práctica revolucionaria. Escuchando siempre sobre la coherencia entre su pensamiento y su accionar cotidiano. Por eso, con la autorización de mis hermanos, de su compañera de vida, me atrevo a decir que es, sin duda alguna, Jorge Rodríguez, un padre. Que me guió con sus ideas y que me dio hermanos de lucha. Jorge es su historia. La historia vivida por él. Pero también es la historia que contribuyó a desencadenar su liderazgo. La historia que contribuyó a construir su ejemplo. Es la historia que tomaron como referencia no solo los militantes de la Liga Socialista, sino las y los militantes de la izquierda revolucionaria y bolivariana. Del movimiento popular, en su ejemplo fértil del desarrollo de la revolución bolivariana. Las raíces originales de nuestro movimiento, el movimiento bolivariano, que lideró el comandante Chávez, son Bolívar, Rodríguez y Zamora. Son las tres raíces primigenias, las cuales nutren su historia, su ética, su ideología, la de nuestra revolución. A las que en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos agregado, o decimos que confluyen, las tres en la raíz del comandante Chávez. Pero no cabe duda que estos ríos tienen un afluente muy importante en Jorge Rodríguez y en los combatientes revolucionarios que dieron su vida y los que siguen acompañándonos por hacer de esta patria una tierra verdaderamente justa y libre de opresión. Así que las y los militantes revolucionarios tenemos una tarea impostergable en conocer la vida de Jorge y de sus compañeros como afluente práctico de la lucha revolucionaria que nos toca enfrentar ahora y en lo que nos queda de vida. Pero tenemos las y los jóvenes de esta generación, la generación formada por Chávez, una tarea mayor. La tarea de conocer, la tarea de difundir, pero sobre todo la tarea de seguir el ejemplo militante de Jorge Rodríguez. La tarea es mayor porque esta generación no conoció en carne propia como las que nos precedieron, el rigor de la tortura, la persecución, las desapariciones forzadas, el hostigamiento permanente por el solo hecho de pensar distinto a las élites, por el hecho de representar distintos intereses sociales y económicos. Los jóvenes militantes formados por Chávez al calor de esta revolución no conocimos aquel Estado que le negaba todos los derechos a la juventud y que progresivamente le fue arrebatando la esperanza, cortando todas las posibilidades de su desarrollo pleno. Jorge Rodríguez construyó un partido político revolucionario ante las condiciones más adversas, teniendo todas las fuerzas del Estado en su contra. Jorge Rodríguez les correspondió ser líder organizador de los estudiantes en la época más oscura de nuestra historia. La historia nos obliga a reconocerlo. En la Venezuela de los años anteriores a la revolución, el Estado controlado por la burguesía prohibió en los hechos las organizaciones estudiantiles. El Estado viejo combatía y perseguía las organizaciones estudiantiles. Por eso en la primera presidencia de Caldera se eliminaron las escuelas técnicas y se intervino la Universidad Central de Venezuela con la excusa de que eran nidos de la subversión guerrillera. Por eso se reprimieron sistemáticamente las manifestaciones de los estudiantes, que luchaban por el establecimiento y el respeto al pasaje preferencial estudiantil. Los estudiantes no podían luchar por calidad de la educación porque primero tenían que luchar porque hubiese educación pública, porque las escuelas se mantuvieran abiertas al pueblo pobre. Los estudiantes no podían luchar porque le dieran recursos para el aprendizaje porque primero tenían que luchar contra las privatizaciones, contra la represión de los derechos políticos más elementales. Los estudiantes no podían luchar por los textos escolares gratuitos porque tenían que luchar primero contra el cobro de la matrícula, porque tenían que exigir que la educación no fuera privatizada. Los estudiantes de la década de los 70, 80 y 90 no pudieron organizar un movimiento estudiantil nacional porque el viejo Estado controlado por las élites traidoras al pueblo detenían, asesinaban y desaparecían estudiantes impunemente porque había la recluta obligatoria y se llevaban a los jóvenes por la fuerza a prestar servicio militar. No a los hijos de la burguesía, sino a los hijos del pueblo. Porque ponían la fuerza del Estado en contra de los intereses populares y muy especial en contra de los intereses de la juventud rebelde. Contra esa dura realidad batalló Jorge Rodríguez hasta más allá de su propia vida. Esa dura realidad fue la que dio origen a esta revolución. La revolución también tuvo su origen en las historias mártires que quedaron sembradas en los caminos hasta que este pueblo del siglo XXI las hizo germinar y cosechar bajo el liderazgo de Hugo Chávez. Y ahora del presidente Nicolás Maduro, hijo de Chávez y hay que decirlo también, hijo de Jorge Rodríguez. La revolución bolivariana tiene aún una deuda que saldar con los afluentes que aportaron al gran caudal que es hoy en día. Uno de sus afluentes y precursores es sin duda alguna Jorge Rodríguez Padre. Tenemos el reto de debatirlo explícitamente y debemos incorporarlo en la formación y desarrollo orgánico de nuestras y nuestros militantes. De Jorge tenemos que aprender la conciencia de los riesgos que corremos como militantes y de cómo esos riesgos superiores forman parte del desprendimiento que como seres individuales aportamos a una lucha colectiva. En este caso a una lucha que supera ampliamente nuestra frontera. Aprender que los riesgos que se implican en la entrega de nuestros esfuerzos vitales son parte consustancial del largo y complejo camino de la revolución. Que a su vez tienen grandes gratificaciones cuando se convierte en más vida digna para quienes históricamente les fue negado hasta el derecho de respirar. De Jorge tenemos que aprender a ser rigurosos en el estudio de la realidad concreta. Conocer las teorías siempre con la mente analítica consciente de las múltiples dimensiones de la coyuntura de la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos de la búsqueda permanente de alternativas no sólo para mantenernos en la batalla sino para derrotar a los enemigos poderosos a favor de la felicidad de los pueblos. De Jorge Rodríguez tenemos que aprender sobre la importancia estratégica y táctica de la unidad de las y los revolucionarios. Sobre la unidad orgánica de las fuerzas que sólo juntas hacen perdurable una revolución emancipadora del ser humano. Sobre la unidad más allá de las circunstancias más allá de las diferencias coyunturales más allá de las apariencias la unidad de la que nos hablaba el Comandante Supremo aquel 8 de diciembre y que hoy estamos obligados a consolidar para las victorias populares por conquistar en el futuro cercano y en el largo plazo. De Jorge tenemos que aprender sobre el internacionalismo a ser conscientes del rol de liderazgo que nos corresponde ejercer como revolución en el contexto latinoamericano y mundial. Aprender a ser partícipe de las luchas de los pueblos de cualquier parte del mundo por su liberación desde una visión bolivariana y chavista es decir desde la concepción de la promoción y defensa de la unión latinoamericana y caribeña y de la pluripolaridad como procesos de superación de los esquemas imperiales. De Jorge tenemos que seguir aprendiendo sobre el carácter antiimperialista de nuestra revolución que los enemigos del pueblo no son otros sino aquellos agentes del imperio que trabajan por sus propios intereses de espaldas a la soberanía y a la dignidad de la patria de Bolívar. Revolución que debe aplicarse en todas las esferas del combate por la construcción del socialismo en Venezuela y en el resto del mundo. Aprender que el imperialismo es un enemigo poderoso mortífero pero que el poder de las fuerzas de los pueblos unidas pueden derrotarlo incluso derrotarlo para siempre. De Jorge tenemos que aprender a trabajar donde está el pueblo donde están sus problemas donde están sus necesidades sus angustias sus tristezas sus esperanzas donde están sus esfuerzos para construir y ayudar a construir la patria. Aprender que nuestra militancia debe ejercerse desde un territorio concreto junto al pueblo facilitando su toma de conciencia para la toma del poder acompañándolo en la búsqueda y aplicación de las soluciones a sus problemas orientando en la comprensión de los fenómenos propios de la sociedad capitalista motivándolo a compartir y a comprometerse en la lucha revolucionaria. De Jorge tenemos que seguir aprendiendo hoy más que nunca a preservar el horizonte socialista de nuestra revolución aprender que las dificultades que los escollos que las tempestades forman parte natural de un combate feroz contra los enemigos más poderosos que ha tenido la humanidad en toda su historia aprender a dominar la adversidad a avanzar y mejorar las conquistas del pueblo ante cada arremetida imperialista. En nuestro contexto se trata de aprender a aprovechar las tempestades de hoy para hacer de Venezuela una sociedad productiva capaz de satisfacer de forma sustentable las necesidades del pueblo capaz de superar la riqueza basada en la renta y en la especulación financiera y construir una riqueza a partir del trabajo productivo y liberador para que sea redistribuida de forma en políticas públicas que creen condiciones para todas y todos y ejerzan y gocen todos y todas los derechos de nuestro estado social de derecho y de justicia es decir para acercarnos cada vez más a la concreción de la utopía bolivariana la suprema felicidad social por Jorge seguiremos aprendiendo que las luchas de los mártires son también luchas profundamente fértiles luchas fértiles que seguimos cosechando para que la vida de la patria siga su sendero inexorable hacia nuestro horizonte socialista que es el horizonte de la felicidad por la que ha decidido y seguirá decidiendo transitar nuestro pueblo de Jorge como de Hugo Chávez tenemos que seguir aprendiendo sobre todas sobre todo las jóvenes y los jóvenes a seguir 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 perseverando que el socialismo se conquista peleando que viva Jorge Rodríguez que viva Chávez que viva la revolución bolivariana bien palabras de Héctor Rodríguez durante este acto desde cementerios general del sur a propósito entonces de la conmemoración de los 42 años de la siembra de Jorge Rodríguez Padre presentes familiares amigos y compañeros de lucha palabras importantes profundas y sobre todo necesarias a continuación la interpretación musical del poema mi venganza personal del nicaragüense Tomás Borges interpretado por Carlos Mejago y hoy interpretado por el ensamble para la guerra nada un aplauso por favor Mi venganza personal será el derecho De tus hijos a la escuela y a las flores Mi venganza personal será entregarte Este canto florecido sin temores Mi venganza personal será mostrarte La bondad que hay en los ojos de mi pueblo Implacable en el combate siempre has sido Más firme y generoso en la victoria Mi venganza personal será decirte Buenos días y mendigos en las calles Cuando en vez de encarcelarte te proponga Que sacudas la tristeza de los ojos Cuando vos, aplicador de la tortura Ya no puedas levantar ni la mirada Mi venganza personal será entregarte Estas manos que una vez vos maltrataste Sin lograr que abandonaran la ternura Y es que el pueblo fue el que más te odió Cuando el canto fue el ecuaje de violencia Pero el pueblo hoy, bajo de su piel Rojo y negro tiene reguido el corazón Y es que el pueblo fue el que más te odió Cuando el canto fue el ecuaje de violencia Pero el pueblo hoy, bajo de su piel Rojo y negro tiene reguido el corazón ¡Gracias! 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 Mi venganza personal será decirte Buenos días y mendigos en las calles Cuando en vez de encarcelarte te propongas Te sacudas la tristeza de los ojos Cuando vos, aplicador de la tortura Ya no puedas levantar ni la mirada Mi venganza personal será entregarte Estas manos que una vez vos maltrataste Y lograr que abandonaran la ternura Y es que el pueblo fue el que más te hundió Cuando el canto fue lejue de violencia Pero el pueblo hoy, bajo de su piel Rojo y negro tiene reguido el corazón Y es que el pueblo fue el que más te hundió Cuando el canto fue lejue de violencia Pero el pueblo hoy, bajo de su piel Rojo y negro tiene reguido el corazón La interpretación del ensamble para la guerra nada Quienes interpretaron mi venganza personal A continuación, palabras de José Vicente Rangel Y es que el defensor de los derechos humanos Y revolucionario Saludos solidarios Y revolucionarios Bien, nosotros continuamos transmitiendo Desde la calle de los mártires revolucionarios En el cementerio general del sur en Caracas En este emotivo acto Cada año Estamos en este sitio Recordando un amigo Recordando a Jorge Rodríguez No se trata de una rutina La que inspira la presencia Estoy seguro De todos ustedes Esta situación se repite Año tras año En función de lo que es Hay manera de ver Lo más importante En el ser humano La lealtad La lealtad por un hombre Que encarnó Las virtudes más excelsas De un convadiente revolucionario La lealtad La lealtad hacia alguien Que perdió la vida En manos De los criminales Del sistema que funcionaba Para entonces en Venezuela La lealtad por las ideas Que nunca declinó Y que florecieron en él Como un hermoso jardín Porque Jorge Rodríguez Fue un rudo Y poderoso Combatiente político No hay la menor duda Al respecto Pero al mismo tiempo Fue encarnación De la ternura Del amor Y del afecto Él supo combinar La lucha política Dura Rebelde Con su condición innata Y profundamente humana Tuve un contacto con él Cuando estaba en proceso De fundar su partido Lo tuve precisamente En la sórdida cárcel De Maracaibo Donde estaba detenido En condiciones Absolutamente perversas Y allí En esa charla Que mantuve Rodeado de sicarios Él expresó Lo que a mi manera de ver Constituía Su pensamiento Más importante Es decir La lucha del pueblo A través De una doctrina revolucionaria Y de una organización Combatiente No imaginé Nunca Que esa persona Tuviera El final de su vida En las condiciones En que se produjeron Y me tocó Ser el primer Vocero De aquel Crimen terrible Crimen terrible Porque Toda la conducta De los sicarios De la cuarta república Se cerraron en él Y porque además Él respondió Con un coraje Y un valor extraordinario Al reto De los torturadores Él que conocía Todos los secretos Que sabía Todas las verdades Y mentiras No se dio En ningún momento Ante la cosa De sus perseguidores Y murió realmente Como un héroe Como un héroe civil Como un combatiente Extraordinario Se explica entonces El porqué De la lealtad De la lealtad Que el pueblo Venezolano Mantiene por Jorge Rodríguez Que es la misma Lealtad que él Mantuvo En el momento Crítico En que le tocó Vivir Y Jorge Rodríguez Se extiende Como una figura Poderosa En el marco De la lucha Política y social En Venezuela Jorge Rodríguez Es la dignidad Es el tesón Es la capacidad De trabajo En el seno Del pueblo Es la defensa De un ideario De un concepto De la política Fundado en la honestidad Y la verdad Sus rasgos fundamentales Siempre fueron La lealtad Hacia los principios La lealtad Hacia sus compañeros Ese homenaje Anual Perpetuo Es La más clara expresión De lo que significó La relación Jorge Rodríguez Pueblo venezolano Hoy Conmemoramos Conmemoramos Una vez más Lo que significa La importancia De Jorge Rodríguez Del ser humano Del dirigente político Su familia Es quizá La mejor expresión También De lo que Él fue Su esposa Que con inmensa Dignidad Padeció El suplicio De una situación Realmente abominable Y sus hijos Que destacan En la política Con la misma Dignidad Y coraje Del padre Se da pues Una combinación Extraordinaria Entre el hombre Que duchó Hasta perder La vida En condiciones Singulares Por el oprobio Que caracterizó A los verdugos Y por otro lado La proyección No solamente En el ideario Del pueblo Sino también De sus familiares Muchas gracias Agradecemos A estas Palabras Del compañero José Vicente Rangel Quien en cada Momento Nos Sigue Demostrando Que esta siembra Ha germinado En millones De compañeros Y compañeras Que aún siguen La lucha De Jorge Rodríguez Padre En este momento Contamos Con la interpretación Musical Del compañero Omar Acedo Con la canción De Pueblo Levanta la cara Un fuerte aplauso Siempre me pregunto Ellos quienes son Los que simplemente Odian sin tener razón Porque soy del pueblo Porque pueblo soy Porque yo si tengo Bien clarito A donde voy Y quienes son Ellos Los que hoy Me señalan Con indiferencia O como Se le está La gana No somos Distintos Pero nos Separa Ese despotismo Que gobierna Sus miradas Creo que hace falta Corazón Para amar la patria Para honrar Nuestra nación Creo que hace falta Corazón Para hacer la tregua Por la paz Y por amor Pueblo 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 Levanta la cara Que a la noche oscura Le llega su madrugada Porque tu bandera Nunca más será volteada Por los indolentes Que hoy la tienen Pisoqueada Pueblo Levanta la cara Que a la noche oscura Le llega su madrugada Porque no habrá lluvia Ni tormenta Huracanada Pa' apagar el sol Cuando nos llegue la mañana Un aplauso Para el pueblo venezolano Tuvimos un sueño Fue la libertad La que a nuestro pueblo Le dio la capacidad De ser soberano Para decidir Por qué, dónde, cuándo Y cómo es que quiere vivir Creo que hace falta Entendimiento Para erradicar El odio Que estamos viviendo Creo que hace falta Sentimiento Para comprender Que juntos seríamos perfectos Pueblo Pueblo Levanta la cara Que a la noche oscura Le llega su madrugada Porque tu bandera Nunca más será volteada Por los indolentes Que hoy la tienen Pisoteada Ustedes cantan fuerte Venga Pueblo Pueblo Levanta la cara Que a la noche oscura Le llega su madrugada Porque no habrá lluvia Ni tormenta Una canada Pa' apagar el sol Cuando nos llegue la mañana Que viva el pueblo de Venezuela Que viva Jorge Rodríguez Padre Que viva la vida socialista Que viva Que este pueblo Jamás se arrodita Aguantemos hasta el final Pero estos dos Se van a quedar con su patria Amén Amén Oportuna interpretación Del joven Omar Acedo Es inevitable Que todos los 25 de julio Se asomen lágrimas Pero estas lágrimas Nuestro ejemplo Son muestra De la vida Muestra de la rebeldía Pero sobre todo De la dignidad De Jorge Antonio Rodríguez Ahora Palabras Del vicepresidente sectorial Para la cultura Comunicación y turismo Y además Hijo De Jorge Rodríguez Le damos la bienvenida Y la entrada A Jorge Rodríguez La memoria El ejercicio De la memoria Es sobre todo Y principalmente El ejercicio Cotidiano De la lealtad La lealtad A los detalles La lealtad A los recuerdos La lealtad A los principios La lealtad A la sonrisa A 42 años De su martirio A 42 años Del horrendo Asesinato Por torturas Por aplicación De picar eléctrica Por aplicación De las formas Más horribles Que haya Conocido La condición humana Contra otro ser humano Todavía Es obligatorio Que me declare En profunda lealtad A la sonrisa De Jorge Rodríguez Porque es un ejercicio Cotidiano No solamente Revisar sus escritos Revisar Sus palabras Incandescentes Su ejemplo Y su verbo Y redento Los artículos Que tecleaba En la alta madrugada En su máquina De escribir Olivetti Las escaramuzas Las persecuciones Los allanamientos Todo eso Que es un ejemplo Para todas Y para todos Todo eso Es un ejercicio De memoria Que se Hace más pequeño Cuando recuerdo Su sonrisa Cuando recuerdo Sus abrazos Y son abrazos Que quizás Cuando teníamos Doce Seis años Delci Dieciséis Alberto No podíamos entender Muy bien Fueron abrazos Que se proyectaron Hacia el futuro Porque veinte años Después De su muerte Cuando abracé Por primera vez A mi hija Lucía Entendí Que era una enseñanza También Como abrazo Un padre amoroso Como abrazo Un padre tierno Que eso era Jorge Rodríguez El más amoroso Y el más tierno De los padres Y después Cuántas veces Preguntarse Cuando la vida Te siguió regalando hijos Son cuatro Mis hijos Lucía Juan Pedro Matías Y Lucas Preguntarse Qué sacar De ese ejercicio De la memoria Que significa Y significó Ser hijo De Jorge Rodríguez Hay algo Que quizás A ustedes Les pueda parecer Un ejemplo mínimo Una historia Muy personal Pero creo Que lo retrata Y lo ilustra Muy bien Eran los años De la más terrible Represión Y aquí están Todos sus compañeros Todos sus hermanos De luchas Todos los que Junto a él Promovieron La unidad Del pueblo Para la conquista De la victoria Pero así como La memoria Es un ejercicio De la lealtad Recuerdo Como si fuera hoy Una tarde De junio De 1976 No podíamos saber Que faltaba menos De un mes Para su cruel asesinato Eran los días En que era Perseguido Salvajemente En que tenía Que salir De su casa Escondido En las maleteras De los carros En que sabíamos Que había sido Sentenciado Por las hienas A la tortura Al asesinato Pero esa tarde De junio De 1976 Estábamos En el parque De la paz En la organización El paraíso De Caracas Su compañera De toda la vida Adelsi Gómez Su hija pequeña De cuatro años Del cieloína Alberto Y yo Jugando En el parque De la paz Y se apareció Un viejecito De barba Con bastón Y me pasó A mi lado Y me dijo Sigue caminando Nos vemos En el carro Y lo montaron En la maletera Del carro Y nos fuimos A comer comida china En un restaurante chino Que estaba Al lado Del hospital Pérez Carreño Es la victoria Del amor Es la victoria De la ternura Contra la muerte Todos Quienes lo conocieron Hablan de manera Cotidiana De la sonrisa De Jorge Rodríguez Hablan de su firmeza Hablan de su Generosidad Hablan de su Solidaridad En un momento En que la unidad De la fuerza Revolucionaria Daba mucho Que desear Distaba mucho De que hubiera Aparecido Ese relámpago De luz Ese antecesor Del futuro Llamado Hugo Chávez Para promover Y lograr La unidad De toda la fuerza De la revolución Venezolana No Eran tristes Los años De los 70 Y los 80 Porque estábamos Desunidos Pero aún En esas parcelas En las que se había Convertido La izquierda Venezolana Tenemos el ejemplo De Jorge Rodríguez Participando En actos En homenaje A mártires De otros partidos Y de otras Organizaciones Políticas Y varias veces Lo escuché decir Hasta que no se logre La unidad De todos los revolucionarios No lograremos La victoria Lograr Conseguir Conquistar Y preservar La victoria Que lejos se veía En esos tristes años De los 70 Y de los 80 Y veo ahora Y lo veo con respeto Algunos compañeros Que emiten Fuertes señalamientos Fuertes críticas Y yo digo Si La crítica Es imprescindible También es imprescindible La lealtad También es imprescindible El combate cotidiano El combate diario Y la confianza En la victoria Basta con ver Lo que éramos Basta con ver Donde estábamos En 1976 Donde estábamos En la década De los 80 Donde estábamos En los 90 Como éramos Masacrados Y misericordiamente Nuestros estudiantes Nuestros dirigentes Obreros Nuestros dirigentes Campesinos Como no había Absolutamente Ninguna voz Que se elevara Para defender A los torturados Y a los asesinados Por los gobiernos Más salvajes Que haya conocido El siglo XX Venezolano Donde Donde estaban Las organizaciones De derechos humanos Haciéndole comparsa A los gobiernos Más salvajes Que haya conocido El siglo XX Venezolano Así es Y Yo me pregunto Donde estamos Ahora Recuerdo Una frase Que en varias oportunidades Nos ha dicho El presidente Maduro Que le comentó Fidel Y Le decía Fidel Que tenían Una confianza Absoluta En la victoria En la victoria De los barbudos En contra De la dictadura Feroz De Fulgencio Batista Pero que nadie Nunca les explicó Cómo era Que se construía El socialismo Lo difícil Que significa La construcción Del socialismo Y si leemos A los grandes Revolucionarios De victorias Conquistadas De revoluciones Victoriosas En el mundo Lo que más notamos Luego de la victoria Es la dificultad Intrínseca En la construcción De un modelo Socialista Un modelo Socialista De relación Humana De relación Política De relación Social Y fundamentalmente De accionar Económico La misma Preocupación De Fidel La tenía Lenin La misma Preocupación De Lenin La tuvo Chávez La tiene Nicolás Maduro Cómo construir En el marco De un país Que fue considerado Por más de 100 años El patio trasero Del más Horrendo Imperio Que haya conocido En la historia De la humanidad No hay un imperio Feroz Inhumano Agresivo Que se compare Con el imperio Norteamericano Cómo Cómo construir El socialismo Cómo construir La patria Que todas Y todos Merecemos Son días Duros Sí Hemos pasado Días difíciles Sí Hemos pasado Días peores También Hace exactamente Un año Estaban quemando Gente viva En este país Hace exactamente Un año Si tú tenías Este color de piel O te ponías Esa camisa roja Tu vida peligraba Si deambulabas Por los sitios Donde los fascistas Promovían el derrocamiento Del gobierno Constitucional Legal Democrático Elegido De Nicolás Maduro Hace exactamente Un año Todas Las agresiones Se volcaron En contra Del pueblo De Venezuela Y en contra Del gobierno De Nicolás Maduro Y cuál fue Nuestra respuesta Resistir Y cuál fue Nuestra respuesta Cuál fue la respuesta Del presidente Confrontarlos Con firmeza Pero al mismo tiempo Con un apego profundo Y restricto A los derechos humanos Y a la democracia Venezolana Como dice la canción De Luis Mejía Godoy Una canción muy bella Y venganza personal Basado en el testimonio Del comandante Sandinista Tomás Borges Que en una oportunidad Se encontró Con el torturador Que asesinó A su esposa Y a su hijo El torturador Se escondió Y Tomás Borges Vino y le dijo Mi venganza personal Será que tus hijos Van a ir a la escuela Sin temor De allí la canción De Luis Mejía Godoy Mi venganza personal Nosotros somos firmes Y generosos En la victoria Pero no tengan duda De que este pueblo Ha vencido No tengan duda De que este pueblo Continuará venciendo No tengan dudas De que nunca jamás Volverán las hienas A acechar al pueblo De Venezuela Y si así ocurriera Hay un pueblo Absolutamente consciente Un pueblo Que se puede Ya denominar Como un pueblo Revolucionario Verdadero Que no duda Que siente los rigores Más que cualquiera De nosotros Pero que no duda Una madrugada De marzo Del año 2014 2013 Estábamos En la residencia De la viñeta El presidente Maduro Elías Diosdado Silia Y yo Afuera Se escuchaba El rumor Del dolor Del pueblo De Venezuela Que estaba Acompañando A la siembra Del mejor hijo Que este siglo XX Ha parido En Venezuela Hugo Chávez Se sentía Como el aire Que respirábamos El dolor La desesperación El desaliento La desesperanza La tristeza En última instancia De nuestro pueblo Que acompañaba A su padre Hugo Chávez A su siembra Y estábamos allí Sabiendo que venían Todas las tormentas Contra el presidente Maduro Sabiendo que venían Todas las arremetidas Todos los ataques Para terminar De borrar De la paz De la tierra A la revolución Bolivariana A la revolución Venezolana El enemigo Consideró Que esta era Su oportunidad De oro Para acabar Con nosotros No lo logró Como estábamos Esa madrugada Y como estábamos Y como estamos Hoy Como estábamos Hace un año Y como estamos Hoy Tenemos derecho A agradecerle Al pueblo La victoria Que él mismo Cedió Con todos los errores Con todas las dificultades Con todos los obstáculos Con todas las rabias Que a veces Provoca La lentitud Del avance Pero también Tenemos que reivindicar La victoria Como se reivindica La vida Como se reivindica La ternura Como se reivindica El amor Tenemos que reivindicar La victoria Tenemos que reivindicar La firmeza Tenemos que reivindicar La lealtad Tenemos que reivindicar La vida Que se sobrepuso Sobre la muerte Esa madrugada El presidente Maduro Me enseñó una canción Que yo no conocía Es una canción Que ya su nombre Lo dice todo Se llama Su nombre Es pueblo Es una canción De Eduardo Ramos Que Inmortalizaría Y haría Muy famosa En la década del 70 Por toda América La canta Doctora cubana Sara González Y esa noche Esa madrugada Transidos de dolor Como estábamos todos Por la muerte De nuestro padre El presidente Maduro Me dijo Cuando murió Jorge Juan Arias Y yo Durante toda la noche Y la alta madrugada Poníamos esa canción De Sara González Su nombre es pueblo Para llorar la muerte Del maestro Esa canción dice A los héroes Se les recuerda Sin llanto A los héroes Se les recuerda Sin llanto Se les recuerda En los brazos Se les recuerda En la tierra Y eso me hace pensar Que no han muerto Al final Mientras Hay un hombre Presto a luchar A resistir El mejor de los homenajes Es decirle de manera cotidiana A Fabricio Ojeda A Robert Serra A Lina Ron A Víctor Soto Rojas A Noel Rodríguez A Livia Guberner A Belinda Álvarez Y a Jorge Rodríguez Y a Jorge Rodríguez Que aquí estamos Que aquí seguimos Prestos a luchar Prestos a resistir Prestos a conquistar Y dispuestos más que nunca A vencer Un abrazo Bien Apreciaban Las emotivas Palabras De Jorge Rodríguez Padre En este Acto En memoria En conmemoración A los 42 años De la siembra De su padre Él citando Entonces Él decía La memoria Es principalmente El ejercicio cotidiano De la lealtad La lealtad A los detalles A los recuerdos Principios Y a la sonrisa A 42 años De su martirio Por su tortura Y las formas más horribles Todavía es obligatorio Recordarlo Cotidiana Su consigna de lucha Del socialismo Se conquista Peleando 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 Hasta vencer El pueblo organizado Conquistará el poder Y somos poder Hoy en la revolución Bolivariana Gracias a nuestros mártires Y a nuestras mártires A continuación La tona de Jorge Rodríguez A cargo De nuestra hermana Gloria Martín Es difícil Viva Es muy difícil Después de escuchar Y vivir Lo que hemos escuchado Y vivido Sentir la necesidad Por memoria Por respeto Por historia De ser portadora De algo que escribí Hace 42 años Y repetirlo Para ustedes Para que más nunca Desde la orilla Del amor De la lealtad Y del respeto Veo los rostros En primer lugar Y los abrazo Fuertemente A los familiares De Jorge Familiares Que han ido conmigo Durante 42 años Sin apenas conocernos Y sin embargo Yo sé que hay un vínculo Respetuoso Y afectivo Que cuando a veces En la noche Porque no estoy muy bien De salud Me entran algunos amagos Me da fuerza Y por eso estoy aquí Y estoy aquí Por todo lo que han dicho Todos los compañeros Que me han precedido Y como no quiero Que la tonada Se quede En lo que dice solo Yo voy a añadir Hoy Un poema Que Jorge tiene Y que le entregue en mano Que se llama Jorge todavía Para que tengamos La perspectiva De hace 42 años Y la perspectiva De cómo leer Todo eso Hoy por hoy Desde mi mundo Mi humilde punto de vista Los amo Los respeto Y esta es la tonada Quiero darles Porque así me fue Encomendado Un abrazo Fraterno Libertario Solidario De la compañera Lilia Vera Que quería venir Y por razones De fuerza mayor No está con nosotros Pero donde está Gloria Está Alí Y está Lilia Vera Y están todos los compañeros Que han acompañado Y acompañarán el canto Y todos los compañeros Caídos Por la liberación nacional Y el socialismo Esto pasó Compañeros Dicen que cuatro canallas Dicen que cuatro asesinos Dicen que por accidente Reventaron el hígado Haberse visto descaro Y atardecer sin lucero Decir que por accidente Mataron al compañero Madre De abajo Vienen los golpes Y de arriba Destrucción También se supo Que a golpes Le abrieron El corazón Y ese corazón Abierto Es nuestra mejor escuela Él se aprende la historia La historia De Venezuela Madre Que camino Transitaste Que no pude Despedirte Y aquí tengo Tu sonrisa La misma De antes De irte De todas Las mañanas La que nos quedó pendiente La de la luna Marchando Por las montañas De oriente Madre Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez Hermano En la calle Quiero ser Tus ojos Viendo al futuro Y luchando Hasta vencer Dicen que Tu nombre es agua De manantial Subversivo Y es orgulloso Tu pueblo Por tan hermoso Adjetivo Madre Madre Si me preguntan Miro hacia tu nombre Arraigado en la calle Trébol de asfalto Y entre piedras Semilla de esperanzas Arboladas Y tercas Si me preguntan Digo Todavía Y cuánta Cuánta Insolente Belleza Se mantiene En tu nombre Otrora Estés Garrao Y ahora En manos De un pueblo Que lo puebla Tu nombre Entre millones Millones De luciérnagas Y vamos 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 Alerta 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 Y pasamos A la ofrenda Y vamos Y vamos Y vamos Alerta 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 Canción En homenaje A Jorge Rodríguez Padre Transmitimos Desde la calle De los héroes Revolucionarios La calle De los mártires Revolucionarios En este emotivo Acto En este emotivo Homenaje El reencuentro El abrazo fraterno Y libertario De esa canción Necesaria Interpretada Por sus compañeros Y familiares De lucha De Jorge Rodríguez Padre Hoy Conmemoramos Un año más De lo que significa El euro político El ser humano En honor A sus familiares A sus compañeros De lucha A sus esposas E hijos Quienes dignamente Continúan su lucha Fértil Y perseverante Lo mencionaba Hace minutos José Vicente Rangel Compañero de lucha También Defensor De los derechos Humanos De Jorge Rodríguez Padre Guillermina Pusieron preso A tu marido Guillermina Y se lo llevaron Para una fuerte prisión Y como Guillermina Quería tanto a su marido Fue a la cárcel A cantarle una canción Fue a la cárcel A cantarle una canción Murió mi madre Yo estaba ausente Murió mi madre Yo estaba ausente Estaba ausente Yo no la vi Pero me dijo Pero me dijo Mi padre En su agonia De muerte Alzó su mano Y me bendijo A mí Alzó su mano Y me bendijo A mí A mí Recordando Y todos Que lo conocieron Quienes hablan De su sonrisa De su ternura De su firmeza De su perseverancia Y por supuesto De su lucha Por el combate diario Y la confianza Y la victoria Nosotros despedimos Esta transmisión Adelante Estudios